El general Pablo Ramón Almonte Morales durante una visita junto al gobernador Mildes Núñez a la ceiba de hostos mostró su disposición de apoyar en lo que sea necesario a las autoridades que asisten a las comunidades afectadas por el paso por el país de la tormenta chantal. Por instrucciones del señor presidente de la república, licenciado Daniel Medina Sánchez, el señor ministro de las Fuerzas Armadas, el señor jefe estado mayor del ejército, de la fuerza aérea, de la marina, el señor jefe de la policía nacional, que estamos acompañando a la señora gobernadora de la provincia de San Francisco de Macorín y el subdirector de la defensa civil, el COE, para darle todo el apoyo necesario que necesiten de nuestras instituciones. Estamos a la orden y estamos prestos para trabajar en todo lo necesario. Estamos todos los equipos, todos los militares de la zona que se necesiten para dar todos los apoyos necesarios que en verdad estamos aquí presentes. NTN, Pedro Fernández.